Radiología e Imagenología II. Tumores malignos de los maxilares. Diagnóstico diferencial. Es muy importante la aplicación de la radiología al diagnóstico de las neoplasias malignas, ya que nos permite tener un acercamiento a las distintas características imaginológicas que éstas puedan presentar. Al mismo tiempo, nos van a dar una opción de poder interpretar o deducir el nivel de severidad de las mismas. Bienvenidos a este capítulo tan apasionante. Dentro de las neoplasias malignas, una de las que atrae mayor atención viene a ser considerado los sarcomas. Un sarcoma es originado en el tejido conectivo y fundamentalmente a veces hay quienes también tienen origen epitelial. Se entiende como sarcoma a una masa o un tumor que muchas veces generalmente tiene origen óseo o que producen estructuras óseas. Los sarcomas están clasificados en mieloma múltiple, ostosarcoma, condosarcoma, fibrosarcoma, sarcoma de Edwig, leucemia. Pero no todos de estos descritos tienen manifestaciones claras en cavidad bucal o en estructuras orales. Mieloma múltiple. Generalmente es originado por un proceso de infección o fracturas que se puedan dar y que generalmente va a manejar procesos dolorosos óseos. A nivel de cavidad bucal va a presentar dolor dental, parestesia o disestesia en la zona y algunos estadios de hemorragia. El mieloma múltiple es relativamente raro en los maxilares y cuando están presentes producen una imagen radiolúcida bien definida, no corticada, de forma oval bastante característica a los de los quistes. A nivel mandibular, la zona de mayor preferencia o prevalencia de esta lesión se da siempre a nivel póstero inferior y rama ascendente. Tiene una característica de sacavocado o también se conoce como hueso taladrado, produciendo adelgazamiento y destrucción de las corticales óseas. Otra de sus características saltantes del mieloma múltiple es que como existe gran destrucción de tejido óseo, a nivel de las piezas dentales, éstas van a perder dicho soporte. Por lo tanto, da la apariencia de que estos dientes son demasiado opacos. La característica fundamental del mieloma múltiple es como ya lo explicamos que desde el punto de vista radiológico presentan bordes bien definidos sin estar corticalizados y su característica es la de los tumores en forma oval o quística. No es exclusivo del maxilar ni de la zona mandibular, muy por el contrario, son esporádicos, infrecuentes. A nivel mandibular, como dijimos anteriormente, la rama ascendente y la parte inferior, posterior, son las zonas de predilección. La presencia en sacavocado a nivel óseo va a dar características óseas de multicularidad a nivel del hueso, es decir, gran cantidad de espacios radiolúcidos en la estructura ósea. Generalmente, el mieloma múltiple afecta a las grandes estructuras óseas y se sugiere que el diagnóstico definitivo sea también corroborado con radiografías craneales o radiografías a nivel del hueso coxal o huesos de la coxis. Otras de las neoplasias que se pueden visualizar a nivel de las estructuras maxilofaciales vienen a ser los osteosarcomas. Desde el punto de vista radiográfico, se ve una área radiolúcida de manera desigual, espacios grandes, espacios pequeños, generalmente mal definidos. En algunos casos se van a ubicar áreas mixtas, espacios radiolúcidos unidos a espacios radiopacos, y en el osteosarcoma o en el sarcoma osteogénico se encuentran siempre áreas radiopacas. Aquí en la imagen radiográfica nosotros podemos observar donde se indican las flechas una área de forma, una imagen radiolúcida de bordes no bien definidos, entrelazada con imágenes mixtas que definitivamente inducen a un diagnóstico de osteosarcoma. Como todo proceso neoplásico, es importante indicar de que existe destrucción de la cortical. Y una de sus características importantes cuando existe destrucción de la cortical es de que se forma una zona triangular conocida como el triángulo de Cotman, y que esto va generalmente a dar una apariencia como las hojas de la cebolla, conocido como trabéculas en punta de cabello que lo están indicando las flechas. También dan una apariencia de rayos de sol. Respecto a la prevalencia de la lesión, normalmente se indica que es más frecuente en el maxilar que en la zona mandibular. Y en la zona mandibular, si es que se da, su predilección es por la zona posterior. Una de las características radiológicas que acompaña a este tipo de neoplasia, viene a ser el ensanchamiento del espacio periodontal, que es conocido como el signo de Garrington. El diagnóstico diferencial, fundamentalmente, entre el condroma versus el condrosarcoma, viene a ser que el condrosarcoma generalmente va a presentar bordes definidos y corticalizados. Esta lesión muchas veces se une al hueso vecino. La reacción característica es que a nivel del periodosteo va a presentar el famoso llamado rayos de sol. Esta viene a ser una imagen relativamente radiolúcida. A nivel del condrosarcoma, se van a presentar ligeras calcificaciones que tienen la apariencia como un estadio de nieve. Pueden desplazar los dientes y reabsorberlos. Y cuando los reabsorben, la reabsorción es indiscriminada. Es decir, no tiene forma. Un pedazo aquí, un pedazo allá. A eso se conoce, ¿sí?, como una reabsorción desmedida. Aquí usted tiene tres imágenes radiográficas donde se puede evidenciar las lesiones del condrosarcoma, calcificaciones dentro de los nódulos o las imágenes radiolúcidas, relativamente espacios de radioopacidad, presencia de tejido, óseo dentro de la lesión, Los fibrosarcomas Su característica es que destruyen las estructuras anatómicas vecinas, rara vez producen reabsorción radicular y generalmente producen desplazamiento dental. Y siempre están presentes el triángulo de Kodma y el signo de Garrington. Generalmente tienen bordes mal definidos, no corticados y por lo tanto no encapsulados. El sarcoma de Ewing produce o afecta generalmente a los huesos de la estructura corporal. Muy pocas veces se manifiestan a nivel de lo que viene a ser la estructura maxilofacial, generalmente estructuras maxilares. Presentan una imagen radiolúcida de bordes irregulares, no encapsulados, no tienen una forma específica y también la característica del triángulo de Kodma. A nivel de cavidad bucal, cuando se presentan, no producen reabsorción de las piezas dentarias. Uno de los temas más prevalentes dentro de lo que vienen a ser las neoplasias viene a ser la leucemia. Si bien es cierto, la leucemia tiene una genesis a través de lo que viene a ser el tejido sanguíneo, pero su presentación va a ser de manejo a nivel de las células madres del sistema hematopoyético y se caracterizará por ser agudos o crónicos. Desde el punto de vista radiológico van a producir imágenes radiolúcidas de bordes irregulares que no producen expansión de la estructura ósea. La leucemia al ser una entidad patológica y fisiológica o sistémica va a tener su repercusión dentro de lo que viene a ser las zonas afectadas de cavidad bucal de naturaleza bilateral. Por lo tanto, van a presentar imágenes o áreas radiolúcidas de bordes irregulares generalmente afectan más al maxilar superior en su zona posterior. Para poder definir la enfermedad de la leucemia es necesario recurrir a radiografías extraorales porque a nivel de la estructura ósea craneal vamos a tener nosotros lesiones osteolíticas alrededor de los dientes va a haber destrucción de la estructura ósea incluyendo la lámina dura de tal manera que las piezas dentales van a tener la característica de parecer que están flotando. Una de las manifestaciones básicas a nivel de las fases viene a ser el exoftalmo. No olvidemos que el odontólogo generalmente es uno de los profesionales de la salud que con mayor frecuencia determina niveles de enfermedad de leucemia sobre todo a nivel de odontopediatría. Como es normal pasamos de la teoría a la práctica y aquí les presentamos estimados alumnos una radiografía sobre una lesión patológica denominada displasia fibrosa monostótica. La intención es de que usted realice la interpretación radiográfica y nos refiere a qué manifestaciones clínicas puede tener y cuál sería el plan de tratamiento de esta lesión. Concluimos que los tumores malignos a nivel radiográfico nos permiten ser evaluados con la finalidad de reconocer algunas características típicas de ellos y desde el punto del vista del diagnóstico lo relevante nuevamente definimos es la histopatología quien lo va a definir. Gracias por ver el video.